Y yo lo fui, aún recuerdo su transparente frialdad, hasta que mi montaña se derrumbó y caí al mar, y fui y cedé que comenzó a navegar. Me empecé a transformar, agua dulce fui, y ya en el mar soy aguasalá. Mil años mil deambulé sin ser yo, solo parte de una inmensa inmensidad. Oceanos y mares surqué, bajé a la más profunda oscuridad. Fui ola y en la playa mi sosiego dejé, y en el acantilado con rabia rompí. Mas no lograba aún ser yo, una pequeña gota de agua que nada más se quiere evaporar y volar. Ser nube algodonada y con el viento jugar, y volver a ver la noche y la luz, desiertos, valles, montañas, y dejarme caer yo pequeña gota de agua en la sierra o la montaña que invada mi alma. Ser fuente cristalina llena de vida, ser arroyo y como cervatillo libre y salvaje, saltar los canchos de la ladera, llegar al río y recorrer la tierra, y en la catarata ser humo que truena. Y volver de nuevo a la mar, acariciar los corales y ver a los peces jugar. Y luchar otra vez para volver a ser yo, una pequeña gota de agua nada más, llenita de libertad. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!